Revilla Records, la marca de los éxitos. La nueva dinastía de la cumbia. Cuando te vi, llegaste a mi vida. Tú me encontraste a mí. Esa luz en tu mirada, nunca la entendí. Estaba tan dormido que no lo creí. Cuando te vi, pensé, seguía el sueño y me oscurecí. No era el tiempo adecuado, ya no quería vivir. A la pulgada que el destino tenía para mí. Un sueño gris, el sueño más hermoso que nunca viví. Fue solo para verte partir. Arnir. 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 Gracias por ver el video.